Hola compañeros, soy Jorge Alonso y continuamos con el tema Criterio de congruencia de triángulos, primeras nociones de geometría euclidiana Pues bien, habíamos dicho que en esta sesión vamos a explorar el, entre comillas, criterio lado-lado-ángulo Y como ya podrán ver, acabo de escribir que el criterio, entre comillas, lado-lado-ángulo en general No es criterio de congruencia de triángulos Y precisamente debido a que no siempre es criterio de congruencia Es que no le podemos llamar criterio sin las comillas de congruencia Entonces, a mí me gusta decir que es un cuasi-criterio de congruencia Y precisamente en esta sesión vamos a empezar a analizar, digámoslo así, qué onda con este criterio Insisto, aquí quizá le siga llamando criterio, pero ese criterio sería entre comillas Espero se entienda lo que acabo de decir Entonces, un primer comentario es el siguiente Si ustedes revisan, yo diría, casi cualquier libro o cualquier libro de texto de geometría Verán que cuando hablan de este, del criterio lado-lado-ángulo Casi siempre se remiten a un contraejemplo Es decir, casi siempre lo que se hace en los libros de texto de geometría Es decir, que LLA no es criterio de congruencia Es decir, simplemente lo presentan como si siempre fuera falso que LLA es criterio de congruencia Y lo que vamos a ver es que eso no es cierto Lo que vamos a ver es que no siempre resulta ser falso que este sea criterio de congruencia Sino que resulta que a veces sí es criterio de congruencia Estoy diciendo lo mismo que hace ratito Lo que quiero aclarar es eso Que en muchos libros de texto se le presenta como si siempre Este no fuera criterio de congruencia Vamos a ver que a veces sí lo puede ser Ahora, voy a dibujar ahorita un círculo Seguramente me va a quedar feo Seguramente me va a quedar mal hecho Pero pues ya ni modo Más o menos ahí No me quedó tan mal Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dibujar una recta Suponiendo que pasa por el centro del círculo Es decir, supongamos que el centro del círculo está aquí Y vamos a dibujar una cuerda, una secante Digamos ahí No me gustó No me gustó esa Voy a dibujar otra Digamos esta Esta sí me gusta más Voy a los dos puntos donde la secante corta Digamos que son este y este Simplemente voy a trazar estos Que claramente son radios de la circunferencia A este punto le vamos a llamar A A este punto que es el centro le vamos a llamar B A este punto que le vamos a llamar C Y a este punto le vamos a llamar D Entonces aquí lo que vamos a ver es lo siguiente Que podemos fijarnos en dos distintos triángulos Uno de ellos es el triángulo formado por los vértices D, B y C D, B y C Y otro es el triángulo formado por los vértices A, B y C Entonces el triángulo formado por A, B y C Ahora notemos lo siguiente Dada la construcción que acabamos de hacer Es decir, dado que aquí consideramos un círculo Una secante al círculo Que corta a uno de los diámetros en el punto C Y que esa secante corta a la circunferencia en D y en A Y que unimos D, B con D Y que unimos D con B y A con B Podemos decir lo siguiente Claramente D, B es uno de los radios de la circunferencia Y A, B es otro de los radios Ahora a este ángulo lo voy a poner con otro color Para que se distinga El ángulo que está en C Llamémoslo simplemente ángulo alfa Y al segmento B, C llamémoslo A Por decir algo Entonces veamos lo siguiente El triángulo D, B, C Tiene en ese orden A el lado R A el lado A Y al ángulo alfa El triángulo ABC Tiene también en ese orden A el lado R El lado A Y el lado alfa Es decir, estos dos triángulos están ahorita cumpliendo el criterio entre comillas Lado, lado, ángulo Lado, lado, ángulo Lado, lado, ángulo Y aquí uno podría decir claramente estos dos triángulos no son congruentes Porque si fueran congruentes Entonces el ángulo comprendido entre R y A de uno de los triángulos tendría que ser igual al ángulo comprendido entre R y A del otro de los triángulos Porque resultan ser parejas de ángulos correspondientes Y yo diría, utilizando el axioma claramente podemos decir que el ángulo C, B, A es menor que el ángulo C, B, D Porque A está dentro de la región angular del ángulo C, B, D Entonces estos dos triángulos a pesar que cumplen L, L, A no son congruentes Es decir, no resulta ser que sus demás partes correspondientes también sean iguales Entonces podemos decir, en este caso, estos dos triángulos no son congruentes No son congruentes Es decir, sí podemos armar más de un triángulo que cumpla el criterio lado, lado, ángulo Entonces, en general, L, L, A no es criterio de congruencia Ahora, yo quiero que veamos lo siguiente Si se fijan, aquí, los dos lados que comparten, digamos R y A Digámoslo así, fíjense, espero se entienda lo que voy a decir Porque esto lo voy a retomar en los siguientes ejemplos Y lo voy a retomar cuando hagamos una generalización de esto que estamos haciendo R y A tienen que estar en los dos triángulos R y A están en el triángulo ABC R y A están en el triángulo DBC Si se fijan, el ángulo alfa, que es uno de los que nos dan, es el ángulo opuesto a R El ángulo alfa es el ángulo opuesto a R Es decir, este ángulo es el ángulo opuesto a este lado Ahora fijémonos, ¿cuál es el lado opuesto, en este caso, a A en ambos triángulos? El ángulo opuesto a A, y lo voy a poner con otro color para que se distinga En el triángulo ABC sería este Y el ángulo opuesto a A en el triángulo DBC es este que está acá Pero ahora notemos lo siguiente El triángulo DBA es un triángulo isósceles Eso quiere decir que este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá Es decir, el ángulo en D y el ángulo en A son iguales porque el triángulo DBA es isósceles Ahora, si nos fijamos, llamémosle a beta al ángulo opuesto a A del triángulo ABC Llamémosle beta Aquí voy a usar de la anotación Ahora, llamémosle beta prima al ángulo opuesto a A en el triángulo DBC Le llamamos beta prima Ahora, notemos lo siguiente Si se fijan, es muy fácil ver con lo que acabamos de observar Que estos dos ángulos son suplementarios Es decir, que la suma de ellos dos da pi Y si se fijan, como este triángulo es isósceles y este ángulo es beta prima Este otro ángulo también es beta prima Pero si se fijan, beta prima y beta están completando una recta Es decir, aquí ya es evidente que en efecto suman 180 grados Es decir, lo que quiero que notemos desde ahorita Es que cuando tenemos dos triángulos que están cumpliendo el criterio LLA Puede suceder que esos dos triángulos no sean congruentes Como acabamos de ver ahorita Pero en tal caso El ángulo opuesto a uno de los lados que son iguales Esos ángulos no son, digámoslo así, de cualquier forma Sino que son Sino que entre ambos suman 180 grados Es decir, sino que son suplementarios Y esa propiedad va a resultar muy útil Porque lo que vamos a ver es que cuando dos triángulos cumplen el criterio LLA Puede pasar una de dos cosas Que los ángulos, digámoslo así, que corresponden a beta y a beta prima Como en este caso Pueden resultar que sean suplementarios como en este caso Y en tal caso Los triángulos no van a ser congruentes claramente O puede resultar que los ángulos que corresponden a beta y beta prima Sean, en lugar de ser suplementarios, sean iguales Y si son iguales, en ese caso Los dos triángulos sí van a ser congruentes Aquí estoy explicando O quizá me estoy adelantando Y estoy tratando de explicar una propiedad más general A partir de un ejemplo concreto Pero espero se esté entendiendo lo que estoy diciendo Y justo para como reafirmar más esta idea De que estos dos ángulos beta y beta prima Donde beta y beta prima son una pareja de ángulos correspondientes Que están opuestos a uno de los lados que nos están dando Pueden ser suplementarios o pueden ser iguales Justo para como seguir corroborando esa idea Voy a presentar otro ejemplo Entonces, hasta aquí Acabamos de presentar una construcción Que nos permite encontrar o construir Dos triángulos que a pesar de cumplir el criterio LLA No son congruentes Ahora, otro ejemplo De cómo construir una pareja de triángulos Que cumplen el criterio LLA Y que no sean congruentes Es el siguiente Aquí lo que vamos a hacer Voy a utilizar otro color Porque el rojo siempre llama mucho la atención Es esto Aquí Aquí Lo que acabo de hacer Es pintar Un triángulo isósceles Es decir Supongamos que el triángulo ABC Es un triángulo isósceles Es decir Supongamos Que este es A Y que este también es A Ambos miden lo mismo Ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a elegir un punto en BC Aquí Y voy a unir A Con B ¿Sale? Ahora Si se fijan Nosotros ya probamos Que si tenemos un triángulo isósceles Entonces los ángulos de la base Por decirlo de alguna manera Son Iguales Llamémoslo Aunque no estamos siguiendo el orden Llamémosle Alfa a este Y alfa a este Ahora A esta línea Que acabamos de trazar Llamémosla A este punto Le voy a llamar B Y a esta línea Llamémosla B Si se fijan Nuevamente Hemos determinado Dos triángulos El triángulo D A B Y el triángulo D A C Entonces aquí los pintamos Aquí lo escribimos El triángulo D A B Y el triángulo D C D A C D A C Y va a pasar lo mismo Si se fijan En el triángulo D D A C Hay un lado Que es B Otro lado Que es A Y un ángulo Que es alfa Es decir Tiene estos datos En ese orden Lado 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 Ángulo Y si se fijan Y de hecho Para que estos dos triángulos Digámoslo así Quedarán acomodados Habría que voltear El triángulo D A C Habría que voltearlo De tal forma Que El lado D A No se mueva Y el vértice C Se encime Sobre B Así quedarían Empalmados De tal forma Que B Coincida con B A Coincida con A Y alfa Coincida con alfa En el triángulo D AC Tenemos Los triángulos Y tienen los datos En ese orden B A Alfa Es decir Nuevamente Estos dos triángulos Están cumpliendo El criterio Lado Lado Ángulo Pero Vemos Que estos dos triángulos Tampoco Son Congruentes Otra vez Si se fijan En este caso Alfa Es el ángulo Opuesto a B Donde B Es uno de los lados Que me dieron Y alfa Es su ángulo Opuesto Y aquí También En el otro triángulo Pasa lo mismo Alfa Es el ángulo Opuesto a B Es decir Aquí también Alfa Es el ángulo Opuesto a B Ahora Hagamos lo mismo Fijémonos En cómo Es el ángulo Opuesto Al otro lado De los Al otro lado Que nos están dando Creo que se entiende Lo que estoy diciendo ¿Quién es el ¿Quién es el ángulo Opuesto a A En el triángulo A B D Es precisamente El ángulo Que está aquí Y lo mismo ¿Quién es el ángulo Opuesto al lado A En el triángulo D A C Es este Que está aquí Y si se fijan Nuevamente Vuelven a ser Ángulos Suplementarios Vuelven a ser Ángulos Suplementarios Es decir Si a este Ángulo Yo nuevamente Le llamo Beta Y a este ángulo Nuevamente Le llamo Beta Prima Es decir Aquí le pongo Beta Y aquí le pongo Beta Prima Nuevamente Vuelvo a ver Que esos dos ángulos No son De cualquier Manera Espero se entienda Lo que estoy diciendo No son Arbitrarios Sino que Entre ellos Guardan un orden ¿Cuál orden? En que entre ellos Suman 180 Suman Dos rectos Suman Pi Ahora Alguien Podrá notar Lo siguiente Si se fijan Si se fijan Esta figura Me gusta más Que la anterior Porque Si yo Yo puedo imaginarme Lo siguiente Imagínense Que el vértice Que el punto D Lo empezamos a mover Si lo empezamos a mover Obviamente El segmento AD Se empezaría a mover Pero todo el tiempo Los dos triángulos El triángulo D A B Va a seguir cumpliendo Con el criterio LLA Con Con respecto al triángulo D AC Porque Aunque El tamaño De B Varía Para ambos Porque es Lado común Entonces Si yo muevo El punto D Sobre el lado BC Todo el tiempo Estaría formando Una pareja De triángulos Que están cumpliendo Con el criterio LLA Ahora Creo Que no es Difícil ver Que hay un momento De hecho Cuando D Coincide Cuando D Coincide Con el punto Medio De BC En ese momento Si se fijan En ese momento Sucedería Que beta Sigue Sigue sumando Con beta Prima 180 Pero Al mismo tiempo Sucede Que ambos Ángulos Son Iguales En este caso Ambos serían De 90 grados O sea Sucedería Esto Y además Sucedería Que son Iguales Entre sí Y esto Permite empezar A ver Lo que estábamos Diciendo Cuando tú Tienes Dos triángulos Que están cumpliendo Con el criterio LLA Puede suceder Que La pareja De triángulos Que está Opuesta A uno De los lados Que te dieron Que no es Lo dije Creo que lo dije Mal Puede suceder Que cuando te dan Dos triángulos Que cumplan El criterio LLA La pareja De ángulos Que está Opuesto A uno De los lados Y de tal forma Que el ángulo No es el que ya Te dieron Visualmente Se ve mejor Con esto Sean Suplementarios O que sean Iguales No Si son iguales Va a resultar Que los triángulos Son Congruentes Si solamente Son suplementarios Sin ser Iguales Entonces Los triángulos No van a ser Congruentes Y más en general Puede resultar Que los triángulos Sean Perdón Puede resultar Que beta Y beta Prima Sean Iguales Sin Incluso Ser Suplementarios Aquí lo que estoy Tratando de expresar Es Que La forma En que vamos A poder Darnos cuenta Cuando Este criterio Es de congruencia Y cuando No La respuesta No la va No la va a dar Los ángulos Correspondientes B y beta Prima Donde creo Que se entiende Quienes son los ángulos Correspondientes B y B prima Beta y beta prima Perdón Insisto Son los que son opuestos Al otro lado Creo que se entiende Sale Entonces Y esta figura Creo que permite ver eso Aunque son casos particulares Esto que estamos haciendo No es una demostración general Solamente es un caso particular Que nos permite Ir observando Como está sucediendo Ese comportamiento General Es decir Esta figura A pesar De que es un caso particular Nos permite hacer una conjetura General Y eso Es Muy Muy bueno Aprender a hacer conjeturas A partir de los casos particulares Que estamos Haciendo Obviamente Esas conjeturas generales Hay que demostrarlas Pero creo Más allá de todo eso Que es claro Que si D Coincide con el punto medio En ese caso Los dos triángulos El triángulo D AB Y el triángulo D AC Van a ser Congruentes Porque En ese caso Resulta que además El ángulo B Y el ángulo B' Son Iguales Y entonces Los triángulos Estarían cumpliendo También El criterio Lado Ángulo Ángulo Que ya vimos Que es Un criterio De congruencia Entonces Espero se haya entendido Estos dos ejemplos Que acabo de poner Uno es Utilizar una circunferencia Para construir Un par de Triángulos Que a pesar de que cumplen El criterio LLA No son congruentes Y el otro es Utilizar un triángulo Isósceles Para también Construir Un par de triángulos Que no son congruentes Y que cumplen LLA Pero esta figura Nos permite Darnos cuenta Que si nosotros Movemos a D Hay un momento En que los triángulos Si serían congruentes Y ese momento Es cuando Los Cuando el ángulo Beta Y beta Prima Son Iguales Entonces Lo que vamos a ver Es Que pasa Será cierto Que si el ángulo Beta Y beta Prima Son Iguales Entonces Forzosamente El criterio El criterio LLA Si es de congruencia Y lo que vamos a ver Es que si Pero Entonces Aquí ya estaríamos Utilizando Un cuarto Ángulo Y entonces El criterio Más bien Ya no sería El criterio LLA Sino que se convertiría En otro criterio Pero A pesar de eso Vamos ahorita Primero a demostrar Que si beta Es igual a beta Prima Entonces El criterio Si es De congruencia Pero Antes de eso Vamos a probar Una proposición Que nos va a permitir Demostrar Lo que acabo De decir Y La proposición Es la siguiente La proposición Es la siguiente Aquí le ponemos Proposición Proposición Si El triángulo ABC Y el triángulo A' B' C' Son Tal Que B Es igual A' Donde todas Estas letras Digámoslo así Son las que Tienen que ser En el orden Que tienen que ser Donde este lado Es igual a este lado Donde C Es igual a C' Y Beta Es igual A beta Prima Es decir Tenemos dos triángulos Que están cumpliendo El criterio LLA Y justo Por eso Le ponemos Que están cumpliendo Ese criterio Tenemos Tenemos Ahora Entonces 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 Va a suceder Entonces puede suceder Una de dos cosas Que Gama Sea Igual A Gama Prima Donde ahora Gama está jugando El papel de beta De los ejercicios anteriores Pues entonces puede suceder Una de dos cosas Que Gama Sea igual A gama Prima O Que Gama Más Gama Prima Sumen 180 Entonces Aquí justamente Estamos Como Recapitulando O resumiendo O Aproximándonos A lo que ya habíamos visto Cuando tenemos Dos triángulos Que están cumpliendo LLA Entonces Los ángulos Que son opuestos Al otro lado Pueden ser O iguales O Suplementarios Y Si esto Y Y esto va a ser Muy importante Y En El primer caso Es decir En caso De que Se cumpla Que Gama Es igual A gama Prima Y En el primer Caso Se va a tener Que el triángulo ABC Es congruente A El triángulo A Prima B Prima C Prima Y obviamente En el segundo Caso Pues se va a tener Que no son Congruentes Porque Y eso Ya no lo escribimos Porque más bien Lo que nos va a interesar A nosotros Es establecer Cuando Si son Congruentes ¿Sale? Entonces Pues para hacer La demostración Procedamos De esta manera Sean El triángulo ABC Y Triángulo A Prima B Prima C Prima Y Triángulo A Prima B Prima C Prima Tal Que Lo que teníamos Lo que tenemos Por hipótesis Que B Es igual A B Prima Que C Es igual A C Prima Y Que Beta Es igual A Beta Prima Ahora Voy a Voy a hacer Un dibujo Que represente Esta situación Más o menos Así Ahí está un triángulo Digamos que aquí está el otro triángulo Aquí está A B C A Prima B Prima C Prima Entonces lo que tenemos Es que B Es igual a B Prima Este es B Este es B Prima Que C Es igual a C Prima Este es C Este es C Prima Y que Beta Es igual a Beta Prima Es decir Beta Es igual a Beta Prima Claramente están cumpliendo el criterio Lado Lado Ángulo Lado Lado Ángulo Ahora Lo que vamos a ver Es esto Que si tenemos dos triángulos Que están cumpliendo LLA Lo que tenemos que demostrar Entonces Es que Gamma O Fíjense Quien es Gamma En nuestro caso Sabemos que Gamma Tiene que ser este Y Gamma Prima Tiene que ser este Y si se fijan Evidentemente Gamma Es el que está opuesto A uno de los lados Que ya me dieron Y el otro lado Que me dieron Es el que está opuesto Al ángulo Que me dieron Eso ya lo expliqué Y espero que ya se haya entendido A estas alturas Entonces Si estos dos triángulos Cumplen este criterio Lo que vamos a demostrar En esta proposición Es entonces Que Gamma Y Gamma Prima Tienen dos opciones O tienen de dos opas O ser iguales O ser suplementarios No pueden ser De otra manera Y Lo que vamos a ver En cuyo caso Es que si terminan Siendo iguales Entonces los triángulos Van a ser Congruentes Y eso es muy obvio Porque Supongamos Veamos Veámoslo desde ahorita Supongamos que en efecto Gamma Y Gamma Prima Terminan siendo Iguales Es decir Si Gamma Y Gamma Prima Son iguales Entonces vamos a ver Que los triángulos Estarían cumpliendo El criterio Lado Ángulo Ángulo Lado Ángulo Ángulo Que acabamos de probar En la sesión anterior Que es un criterio De congruencia Entonces En efecto Si esto sucede Los triángulos Van a ser congruentes Entonces Ahorita Más bien Nos vamos a centrar En esto En probar Que puede suceder esto O Que puede suceder esto Y ya la última parte De la proposición La acabamos De decir Ahorita Ahora Vamos a hacer algo Parecido A lo que ya hicimos En En las demostraciones Anteriores Ahorita Vamos a hacer Lo siguiente Nos vamos a fijar En En el ángulo Alfa Este es alfa Y este es alfa Prima Y lo mismo Puede suceder Que alfa Y alfa Prima Sean iguales O puede suceder Que sean distintos Es decir Puede haber Otra vez Para alfa Y alfa Prima Puede haber Dos opas O que sean iguales O que sean Distintas O distintos Perdón Ahora Si son iguales Ese caso En realidad Es bastante Sencillo Y lo escribo Como simplemente Para ir En esta proposición Con un Como con más orden Ahora En el primer caso Es suponer Que alfa Es igual A alfa Prima Este Este en caso En realidad Es casi trivial Casi obvio Porque Entonces Si yo supongo Que alfa Es igual A alfa Prima Entonces Voy a tener Que los triángulos Estarían cumpliendo El criterio Lado Ángulo Lado Lado Ángulo Lado Es congruente Al triángulo A' B' C' Por el criterio Lado Ángulo Lado Que es nuestro Axioma Y en tal caso Si Si Estamos en esto Que alfa Es igual A alfa Prima Como son Congruentes En particular Se tendría Que alfa Es igual A alfa Prima Perdón Que gama Es igual A gama Prima Y por lo tanto Se cumple Esto Y lo que queremos Ver es Que se cumple Esto O que se cumple Esto En este caso Como se cumplió Que gama Es igual A gama Prima Se cumplió Alguna De las dos Es decir En caso De que alfa Sea igual A alfa Prima No hay problema La conclusión Es cierta Termina sucediendo Una De estas Dos Cosas Ahora Ese caso Ese caso Estuvo bastante Sencillo Se me movió Ese caso Estuvo bastante Sencillo Ahora lo que Tenemos que hacer Es el Segundo caso Es decir Ahora supongamos Que es el caso Que realmente Tiene más chiste Más sustancia Supongamos Que alfa Es distinto De alfa Prima Ahora Si yo supongo Esto Voy a hacer Otra figura Como para Que poderme Guiar de mejor Manera A partir De la figura Entonces Voy a Otra vez Este triángulo Lo dejo Básicamente Igual Más o menos Aquí así Y ahora Este triángulo Este triángulo Que está aquí Lo voy a dibujar Más o menos Así Aquí está Aquí está A Aquí está B Aquí está C Aquí está A' Este triángulo Lo voy a Lo voy a Volver a hacer Porque me quedó Muy feo Voy a tratar De hacerlo Con más calma Y que me quede De mejor manera Más o menos Así Más o menos Así Ahí está Sale Entonces Ahora Lo que vamos A hacer Es eso Suponer Que Que este lado B Es igual a B' Es decir Que este lado B Es igual a Este lado B' Que este lado C es igual A este lado C' Y suponer Que este ángulo Que es Beta Es igual a Este ángulo Que es Beta' Aquí está B' Y aquí está C' Espero se entienda ¿No? Ahora Y lo que estoy Suponiendo Es que En efecto Este ángulo Que está aquí Que es Alfa Es distinto Al ángulo Que está aquí Que es Alfa' Ahora Lo que voy a Hacer Es lo siguiente Yo estoy Suponiendo Que estos dos Triángulos Siguen cumpliendo El criterio Lado Lado Ángulo Con Lado Lado Ángulo Lado Lado Ángulo Ahora Lo que voy a Hacer Es Lo siguiente Voy a Prolongar El lado B' C' Es decir Lo voy a Prolongar Ahí está Ahora Sea Sea D' Prima Tal Tal Que El ángulo B' A' D' Es decir Tal Que El ángulo B' A' D' Sea Igual Al ángulo Alfa Alfa Es decir Si se fijan Aquí Desde B' Yo abrí El ángulo Alfa Entonces Lo que quiero Hacer Es B' B' El lado B' A' Pensarlo Como el lado Inicial Y abrirlo Lo suficiente Hasta que se Complete el ángulo Alfa Aquí Claramente Estoy Suponiendo Que el ángulo Alfa Es el que Es mayor Al ángulo Alfa Prima Lo cual Lo puedo Hacer Digámoslo Así Sin pérdida De general Sin pérdida De generalidad Ese argumento Ya lo hemos Usado Aquí Ya me Comí Ese paso Pero creo Que se Entiende Aquí Estamos Suponiendo Que alfa Es igual Que alfa Es distinto De alfa Prima Y además Estamos Suponiendo Que al Sin pérdida De generalidad Estamos Suponiendo Que alfa Es el que Es mayor Alfa Prima Por lo tanto Yo si puedo Considerar Un punto Que está Sobre BC De tal Forma Y ya lo Voy a pintar Ahorita De tal Es decir Aquí tiene Que estar De prima De tal Forma Que este Ángulo Que está Aquí Sea Igual A alfa Sale Ahora Veamos Lo siguiente Aquí Le voy a Poner Este Ángulo Es alfa A ver Si no Se confunden Las letras Alfa Ahora Veamos Lo siguiente Me voy a fijar Ahora En el Triángulo A B C A B C Y me voy a fijar En el triángulo A' B' D' En el triángulo A' B' D' Podemos ver Que esos triángulos Son congruentes Porque ambos Tienen Al ángulo Alfa Ambos Tienen Al lado C' 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 Y ambos Tienen Un ángulo Igual Que es B' 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 Entonces Estos dos triángulos Claramente Son congruentes Por el criterio Ángulo Lado Ángulo Por el criterio Ángulo Lado Ángulo Ahora notemos lo siguiente Como estos dos triángulos son congruentes En particular implica que el lado correspondiente al lado B de este triángulo Es igual a su correspondiente del triángulo A'B'C' Es decir, este lado A'B' tiene que ser igual a B Porque estos dos triángulos son congruentes Es decir, esto implica que el lado AC es igual al lado A'B' Y ambos son iguales a B' Ahora, si nos fijamos, por hipótesis B es igual a B' Es decir, este lado A'B' que mide B Es igual al lado A'C' que mide B' Es decir, yo puedo notar que entonces el triángulo A'B'C'B' A'B'C'B' es isósceles Es isósceles porque tiene dos lados Tiene dos lados iguales Eso quiere decir que entonces Aquí hay que utilizar otro color Quiere decir que este ángulo que está aquí Es igual a este ángulo que está acá Llamémoslo delta Y a este llamémoslo delta' Entonces es isósceles y entonces podemos decir Eso implica que delta es igual a delta' Ahora, a partir de esto ya vamos a poder avanzar un poco más Fíjense, en general lo que queremos demostrar Es que Gama es igual a Gama' o son suplementarios Queremos demostrar que Gama y Gama' o son iguales o son suplementarios A partir de la construcción que acabamos de hacer Ya vamos a poder ver que son suplementarios Porque ahora ya nada más es cuestión de fijarnos quién es Gama Gama es evidentemente en este momento Este ángulo que está aquí Y en el otro triángulo Es decir, en el triángulo A'B'C' Gama' es este ángulo que está aquí Este que está aquí Ya no hay espacio Es Gama' Es este ángulo Espero se entienda ¿Sale? Ahora, si nos fijamos Ya podemos ver que prácticamente estamos acabando ¿Por qué? Porque ahorita lo que acabamos de ver Es que el triángulo ABC ABC es congruente al triángulo A'B'D' Es lo que escribimos aquí Eso también nos arroja Que el ángulo Gama De aquí Podemos también decir Que el ángulo Gama Es igual a su correspondiente del otro triángulo Es decir, es igual al ángulo Delta Pero Delta es igual a Delta' Porque el triángulo A'B'C'B' Es isósceles Y a su vez Si nos fijamos Delta' Más Gama' Es 180 Porque están formando los ángulos Que completan una recta Y además Delta' Más Gama' Es igual a 180 Pero como Delta' Es Gama Entonces podemos sustituir miserablemente Y decir que entonces Gama más Gama' Es igual a 180 Y con eso Lo que estamos demostrando Es que en este caso Los ángulos Gama y Gama' Son suplementarios Entre ambos Suman 180 Y entonces Lo que estamos haciendo Es que ya terminamos Esta proposición Que es la proposición Que nos va a permitir Avanzar Para establecer El criterio Que queremos establecer Entonces Esta proposición Es como muy interesante Si tenemos dos triángulos Que están cumpliendo El criterio Lado-ángulo-lado Entonces Lo que vamos a ver Es que El ángulo opuesto A este lado Es decir Tiene que ser O sea La pareja De ángulos correspondientes Opuestos A los lados Correspondientes Que van en este lugar O son iguales Entre ellos O son suplementarios Ya vimos Con dos ejemplos Que cuando son Suplementarios Los triángulos iniciales No resultan Ser congruentes Y acabamos de ver Que si son iguales Forzosamente Los triángulos Son congruentes Entonces Esta proposición A lo mejor Ahorita ya no la dije De manera tan clara Espero que Que si haya sido claro Es importante Porque es la que Nos va a dar la clave Para poder Seguir avanzando Y justamente Lo acabamos De demostrar Ahora si Con esta proposición Y quiero ser Como muy enfático En esto Esta es la proposición Que rifa Esta es la proposición Clave Con esta proposición En mente Podemos establecer El siguiente corolario Aunque este es corolario Es el que nos interesa Y lo pongo Como corolario Porque precisamente Es consecuencia De lo que acabamos De hacer Entonces El corolario Lo podemos establecer De la siguiente manera Corolario Corolario Si Triángulo ABC Si Triángulo ABC Y Triángulo A' B' C' Tales Que B Es igual A B' Lo mismo C Es igual A C' B' Beta Es igual A beta Prima Es decir Están cumpliendo El criterio Lado Lado Ángulo Y además Y aquí viene La parte interesante Y además Y además Gama Y Perdón Gama Y gama Prima Son agudos O Gama Y Ay Me estoy Y Perdón Y además Gama Y gama Prima Son agudos O Gama Y Gama Prima Son Obtusos O Alguno De ellos Es decir O Gama O Gama Prima Aquí parece Muchas conjunciones Pero están Bien colocadas O Gama O Gama Prima Recto Entonces El triángulo A B C Aquí lo escribí mal ABC Es congruente Al triángulo A Prima B Prima C Prima Ahora La demostración Es muy fácil Justo por eso Es un corolario Nada más Hay que entender Lo que nos está diciendo Lo que nos está diciendo Es Si tú tienes Dos triángulos Que están cumpliendo El criterio Lado Lado Ángulo Te tienes que fijar En el ángulo Opuesto A este lado Si resulta Que los ángulos Opuestos A estos lados Ambos Son agudos Sin importar Lo que midan Solamente Importa Que sean agudos Si resulta Que esos dos ángulos Opuestos Son agudos O Resulta Que son obtusos Sin importar Lo que mida O Y aquí es la parte Interesante Alguno de ellos Sin importar El cual O sea Aquí Es necesario Que ambos sean agudos Aquí es necesario Que ambos sean obtusos Pero aquí Es suficiente Con que solo uno de ellos Sea recto Entonces Si sucede cualquiera De estas tres cosas Que ambos sean agudos Que ambos sean obtusos O que uno de ellos Sea recto Entonces En cualquiera de los dos En cualquiera de los tres casos Vas a poder decir Que los dos triángulos Son congruentes Ahora Este corolario Aún No es un corolario Que nos dé Un criterio de congruencia Porque Todavía ocupa No solamente Conocer tres datos Sino todavía Ocupa conocer Más cosas Todavía aquí Está otro ángulo En juego Los criterios De congruencia Digámoslo así Para ser útiles Solo deben de tener Tres datos Aquí todavía Estamos metiendo Cuatro datos Dos al juego Sin embargo Este corolario Es útil Porque nos va a permitir Establecer El último La última proposición Que es realmente La que nos interesa Pero Hay que hacerlo Porque nos acerca A nuestra meta ¿No? Entonces Vamos a hacerlo Por casos Entonces En el caso uno Vamos a suponer Que B es igual A B' Que C es igual A C' Que beta Es igual A beta' Y obviamente Vamos a suponer Que gamma Y gamma' Son ambos Agudos ¿Sale? Aquí ya nada más Es cuestión De entender Lo que hay que hacer Independientemente De cómo sean Gamma y gamma' Es decir Fíjense Aquí nada más Es cuestión Como de fijarse Cuando nosotros Realizamos esta proposición En realidad Para poder hacer La construcción Que hicimos No necesitamos Nada No supusimos Nada Sobre gamma Y gamma' Es decir Yo puedo repetir La construcción Que acaba O sea Podemos repetir La construcción Que acabamos De hacer aquí En este momento Es decir Si por el simple hecho De que nuevamente Tengo beta Igual a Por el simple hecho De que nuevamente Tengo B Igual a B' C igual a C' Beta igual a beta' Yo puedo otra vez Repetir Esta demostración Y Perdón Esta demostración Y yo sé Que en ambos casos Voy a llegar A que son iguales O a que son Suplementarios Pero lo que podemos Decir Es esto O sea Solo tenemos O sea Fíjense Si yo repito La proposición Anterior Entonces A lo que voy a llegar Es a lo siguiente Aquí podríamos decir Aplicando O sea Y es que quiero ser Muy enfático Para que se entienda Esto Que aquí yo puedo Aplicar otra vez La proposición Anterior Aplicamos la proposición Anterior Y entonces Vamos a obtener Que gamma Es igual a Gamma prima O Que gamma Más Gamma prima Es 180 Grados Es decir Dos ángulos rectos Pero si se fijan Por hipótesis Ahora Además Tengo Que ambos Gamma y gamma prima Son agudos Entonces Como ambos son agudos No puede suceder Que entre los dos Sumen 180 grados Y creo que eso es Intuitivo O sea Eso es evidente ¿Sale? Entonces La única posibilidad Es que O sea Como se tiene que cumplir O esta O esta Pero además Ambos son agudos Entonces Esta no se puede cumplir Por lo tanto Y aquí lo podríamos Pero Gamma Y gamma prima Son agudos Entonces Eso descarta Esta opción Y entonces Tenemos que Por lo tanto Gamma es igual A gamma prima ¿Sale? Y si gamma Es igual A gamma prima Entonces Los triángulos Son congruentes Esa proposición Eso De que Entonces Son congruentes Ya lo teníamos Desde esta proposición Ya habíamos dicho Que en el primer caso Es decir En el caso De que gamma Sea igual A gamma prima Los triángulos Van a ser congruentes Entonces Eso Ya también Simplemente Es la proposición Anterior Y Por lo tanto Podemos decir Que el triángulo ABC Es congruente Con el triángulo A prima B prima C prima ¿Sale? Ahora Vamos a hacer El segundo caso En el segundo caso Es exactamente Lo mismo Que acabamos de hacer Aquí Es decir En el segundo caso Nuevamente Tendríamos Que B es igual A B prima C es igual A C prima Beta igual A beta prima Y si acaso Tendríamos Que gamma Y gamma prima Ahora son Obtusos Obtusos Ambos Nuevamente Podríamos aplicar La proposición Y llegaríamos A que entonces Gamma Tiene que ser Igual a gamma Prima O Tienen que ser Suplementarios Pero como son Obtusos Es decir Como ambos Miden más De pi medios Ambos miden más De 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 un ángulo Recto No puede ser Que entre los dos Sumen 180 Entonces Nuevamente Como son Obtusos Nuevamente Esta opción Se descarta Y nuevamente La única opción Posible Es que sean Iguales Y nuevamente Por lo tanto Los triángulos Forzosamente Tienen que ser Congruentes Entonces Entonces ya Digámoslo así El caso 2 Es totalmente Análogo Al caso 1 Y el caso 3 Vamos a ver Que también Está muy sencillo Si en el caso 3 Nuevamente B Es igual A B Prima C Es igual A C Prima Beta Es igual A beta Prima Y ahora Como solamente Uno de los dos Tiene que ser 90 grados Sin pérdida De generalidad Supongamos Que gamma Es el que es De 90 grados O ángulo recto Esto claramente Lo podemos hacer Alguno de los dos Tiene que ser De 90 grados Supongamos Que es gamma Otra vez Simplemente Por el hecho De tener esta información A la mano Podemos aplicar La proposición Anterior Y si aplicamos La proposición Anterior Otra vez Obtenemos Que gamma Tiene que ser Igual A gamma Prima O que gamma Más gamma Prima Tiene que sumar 180 grados Pero ahora Como Como gamma Como gamma Es igual A pi medios Entonces El Gamma Prima También tendría Que ser igual A pi medios Para que sumen Pi Y en ese caso Serían iguales Que es Que se estaría Cumpliendo Esto Es decir Si sucede Esto Por la proposición Anterior Tiene que suceder Que sean Iguales O que sean Suplementarios Si son Iguales Ahora Como gamma Es pi medios Entonces Gamma Prima También Tiene que ser Pi medios Y Si son Suplementarios Como gamma Es pi medios Entonces Gamma Prima Tiene que ser Pi medios Es decir En ambos Casos Sucede Que entonces Gamma Prima También Vale Pi medios O también Es un ángulo Recto Y por lo tanto Nuevamente Se tiene que Gamma Es igual A gamma Prima Y por lo tanto Nuevamente Se tiene que Los triángulos Vuelven a ser O son Congruentes ¿Sale? Entonces Lo mismo A lo mejor Esta Esta Demostración O la demostración De estos tres casos Es un poco Es un poco Redundante O yo diría Muy redundante Porque simplemente Es volver a aplicar Los razonamientos De la proposición Anterior En cada caso Aplicando una nueva Hipótesis O una hipótesis Adicional Pero Lo interesante Es que este Corolario A su vez Ahora sí Nos va a permitir Establecer La proposición A la cual Nosotros queremos Llegar Ahora Para Para Precisamente Poder establecer Esa proposición Tenemos que hacer Un comentario Y este comentario Puede parecer Ahorita Como muy Descontextualizado De lo que Hemos estado Trabajando La intención Y eso lo vamos A platicar Más a fondo En el siguiente Video La intención Es que Nosotros Logremos Demostrar O establecer Todos los criterios De congruencia Sin utilizar Nociones Del quinto Postulado Ahora Si nosotros No utilizamos El quinto Postulado Ni Ninguna De sus Equivalencias A lo más El mayor El Si No sé cómo Decirlo Si no utilizamos El quinto Postulado Ni ninguna De sus Equivalencias Lo más Que podemos Hacer Con respecto Al criterio Lado Lado Ángulo Es lo que Ya hicimos Esto es lo máximo Que se puede hacer Sin utilizar El quinto Postulado Ahora Si se utiliza El quinto Postulado Y por lo tanto Cualquiera De sus Equivalencias Se puede Generar Una proposición Mucho más Detallada Acerca del Criterio Lado Ángulo Ángulo Perdón Se puede Establecer Una proposición Mucho más Útil Del criterio Lado Lado Ángulo Pero hay que Hacer mucho La aclaración De que el Siguiente Resultado Depende De El quinto Postulado En particular Depende De una de las Equivalencias Del quinto Postulado Que es El hecho De que La suma De los Ángulos Interiores De un Triángulo Suman 180 Entonces Aquí Y esto Que voy Que estoy Haciendo Ahorita Quizá Para algunos No tiene Mucho Sentido Yo creo Que conforme Avancemos En el Curso Cada vez Va a Tener Más Sentido Las Diferencias Entre La geometría Que utiliza El quinto Postulado Y la Geometría Que no Lo utiliza Entonces La siguiente Solo lo pongo Como observación Como advertencia Como nota La siguiente Proposición La siguiente Proposición Depende Y aquí Lo subrayamos Eso Depende De El quinto Postulado Y esto Es una nota Que a lo mejor A muchos No nos parece Todavía tan Relevante Pero van a ver Que después Si va Va a ser Relevante En el sentido Teórico Más no En el sentido Práctico Sale Ahora La proposición Es la siguiente Aquí la vamos a poner Proposición La proposición Dice Si En el triángulo A B C Y Triángulo A Prima B Prima C Prima Se tiene Que B Es igual A B Prima Lo mismo C Es igual A C Prima Y Y aquí Viene la parte Interesante Y beta Igual A beta Prima Y ambos Obviamente Mayor Que No Mayor Igual A Un Ángulo Recto Y Fíjense Y ahora Si Esta Proposición Ya solamente Va a involucrar Saber O Conocer O Tener Información Sobre Tres Datos Del Triángulo Y ya no Sobre Cuatro Porque Si se Fijan Hasta Antes De Quieren Ser Criterios De Congruencia Entonces Lo que Vamos A ver Entonces 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 De hecho Creo Que Aunque Esta Redacción Está Bien Hecha Creo Que Me Conviene Hacer Otra Redacción Y Ya no Ponerlo Como Proposición De hecho Esa Parte Lo voy A borrar Todo La Redacción Está Bien Pero Lo Quiero Poner Más Bien Como Criterio De Congruencia Entonces Criterio De Congruencia Si Más Bien Que Ponerlo Como Proposición Hay Que Ponerlo Como Criterio De Congruencia Porque Todos Los Anteriores Los Hemos Puesto Como Criterios De Congruencia Criterio De Congruencia Lado Lado Ángulo Y Vamos A Ponerle Esta Notación Donde El Ángulo Es Mayor Igual A Pi Medios Y Ahorita Lo Explicamos Y Lo Que Vamos A Poner También Entre Paréntesis Como Nota Aclaratoria Es Que Depende Del Quinto Postulado De Euclides Sale Y La La Redacción Ya Queda Más Breve Que La Anterior Si En Triángulo A B C Y Triángulo A' B' C' Se Tiene Que B Es Igual A B' C Es Igual A C' Y Beta Igual A Beta Prima Y Ambos Mayores Iguales A 90 Grados A Pi Medios A Un Ángulo Recto Entonces Entonces El triángulo ABC Es congruente Al triángulo A' B' C' Ahora Aquí ya nada más Es cuestión De hacer un razonamiento Para darse cuenta De por qué Esto Si es cierto Entonces Aquí lo que Podríamos darnos cuenta Es Que si este ángulo Fíjense Aquí nada más Es cuestión Como de utilizar La lógica En el corolario Anterior Lo que vimos Es que necesitamos Tener B C Y Beta Prima Pero aquí No dijimos Nada Acerca de Cómo Es Beta Prima Perdón O sea En el corolario Anterior Necesitamos Tener Información Acerca De B Y B' De C Y C' Y además Necesitamos Que beta Y beta Prima Sean Iguales Entre sí Sin importarnos Si son agudos Si son rectos O si son obtusos Lo que nos está diciendo El criterio Que estamos tratando De demostrar Ahorita Es que En particular Beta Y beta Prima Son mayores Iguales A 90 grados Pero si beta Y beta Prima Son mayores O iguales A 90 grados Este corolario Sigue funcionando Porque este corolario Funciona Independientemente De como son beta Y beta Prima Lo importante Es que sean Iguales Entre sí Y eso se sigue Manteniendo aquí Aquí se sigue Manteniendo Que son iguales Entre sí Que es lo importante Para este corolario Es decir Este corolario Sigue aplicando Pero además En este En este criterio No solamente Son iguales Sino que ambos Son mayores O iguales De 90 grados Lo importante Es que este corolario Lo puedo Seguir aplicando Y si lo aplico Voy a llegar A que Voy a llegar O sea Si ahora Beta Y beta Prima Además de ser Iguales Son de 90 grados Son Perdón Son mayores O iguales A 90 grados Entonces Ya nada más Hay que fijarnos En lo siguiente Que no puede suceder Que gama y gama Prima sean obtusos Porque Estos que están aquí Ya son obtusos Ahora Si hubiera Otra pareja De ángulos Obtusos Entonces La suma De los ángulos Del triángulo Ya sería Mayor a pi Entonces El hecho Fíjense Eso es lo importante El hecho De que ahora Beta y beta Prima Además de ser iguales Sean mayores O iguales A un recto Hace Que esta posibilidad Ya no pueda suceder Hace que esta posibilidad Ya no pueda suceder Porque en cualquiera De estas dos posibilidades Habría una contradicción Al hecho De que los ángulos Interiores De un triángulo Es 90 grados Es decir El hecho De que ahora Además de beta Y beta Prima Sean ser iguales Se le agregue La condición De que sea Mayor o igual A 90 grados Ocasiona Que solamente Pueda suceder Que gama Y gama Prima Sean agudos Entonces Como solamente Puede suceder O esto O esto O esto Entonces Lo único Que puede suceder Es ahora Que son agudos Y ya vimos Que si son agudos Entonces Automáticamente Los triángulos Son congruentes Por lo tanto El hecho De que estos Sean mayores Y iguales A 90 grados Ocasiona Que gama Y gama Prima Sean agudos Y por lo tanto Los dos triángulos Sean congruentes Ahora Eso quiere decir Que el criterio De congruencia Lado 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 Perdón El resumen Es este En resumen Lo que acabamos De demostrar En esta sesión Que ya se hizo Un poco larga Es la siguiente En general El criterio LLA No es de congruencia ¿Cuándo va a ser De congruencia O cuándo Si va a ser De congruencia Cuando este ángulo En cuestión Sea de 90 O sea mayor a 90 En ese caso Si es criterio De congruencia Si este ángulo En cuestión Es menor a 90 Entonces No puedes garantizar Que este criterio Sea criterio De congruencia Le voy a dejar Hasta ahí Espero que se haya Entendido Quizá Este último criterio Que abordamos En esta sesión Se preste más A la confusión Porque es un criterio Que no siempre Es de congruencia Espero yo Haber sido claro Y sobre todo Espero Que ustedes Lo que hicimos Lo reflexionen Digámoslo así Lo practiquen Para que se den cuenta Que esto Es cierto Soy Jorge Alonso Y nos estamos viendo Si te vayas O sea mayor a 20 O sea mayor a 20 O sea mayor a 20